¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. Sé bienvenido a tu canal, igual un saludo cordial para todo su servidor Efraín Armonizador. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el significado de las veladoras blancas. Ya hemos visto los distintos colores, el día de hoy vamos a ver esto, color blanco. ¿Qué simboliza esta veladora? Muy bien, antes de entrar al tema te pido por favor suscríbete al canal y comparte todas las transmisiones. Cuando uno prende una veladora blanca, tiene un símbolo muy especial y espiritual, representa mucho lo que es la sanación. Cuando una persona está enferma en cuestión de cuerpo, en cuestión de espíritu que lo trae quebrantado o cuestión de que tiene falta de fe o esté pasando una situación muy difícil, una situación desesperada, ya sea un rompimiento en cuestión de matrimonio, relación de pareja o le haya ido mal en algún aspecto de su trabajo o que esté pasando un luto, un duelo de algún familiar que haya partido. Se puede poner el color blanco también para lo que es la oración y también para hacer una petición especial al Creador Padre Dios, algún ser espiritual, algún santo, alguna deidad o a lo que tú prefieras. Siempre y cuando sea blanco. Aspecto número dos, cuando una persona fallece, siempre se le pone un vaso de agua y una veladora blanca para ayudarlos a cruzar en el camino, ayudarlos a que sincronicen en el aspecto espiritual. Estos son dos símbolos básicos para que se usa una veladora blanca. Hay muchos aspectos también para honrar a los muertos. Puedes ir al cementerio o alguna fotografía de tu casa de alguien que haya fallecido y para recordarlo poner una vela blanca. También el simbolismo de una armonía en la familia para que haya un equilibrio, un paso espiritual. Y también se usa cuando hay un grupo de oración, personas que se reúnen a orar, pedir, ayuda a ciertas personas. Espero que te haya servido este tip. Nos vemos primeramente en una próxima transmisión. Abajo te dejo mi información si quieres consultar conmigo en cuestión. Hasta la próxima. Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y a todo el planeta Tierra. Un fuerte abrazo para ti y tu familia. De tu servidor, Efraín Harmonizador. Hasta la próxima. Bye, bye.